Patito te mando un abrazo muy especial, te saluda Kike Villafalle, excelente mi hermano, Rafa Pérez, excelente, excelente, vamos pa'lante muchachos, bonita canción. Pensaste que me iba a morir de amor, si tu no me aceptabas, pensaste que yo te iba a rogar, pero tú estabas equivocada, yo que nunca he mendigado amor, eso nunca lo voy a hacer yo, soy un hombre fuerte y de valor, que solo se humilla ante Dios. Pensaste que me iba a morir de amor.